Muy bien, de retorno en vivo a través de Televisión, el canal de los teleños Banda Electrónica. Vamos a continuar luego de esta pequeña pausa comercial. Vamos a ver ahora Buzz Hunter con esto que es Saturday. La verdad, a lo que hacían también Buzz Hunter en sus producciones anteriores, deja mucho que desear en esta nueva producción. Vamos a checar esta rola, se llama Saturday, acá en Proyecto Kamikaze 360. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!